Hola amigos, soy Miguel Mendoza, este es el espacio de deporte que les presento en Darío Medios Internacional. Quiero tocarles un tema bastante delicado, un bombazo en el fútbol nacional. Cinco futbolistas, cinco jugadores activos serán acusados de amañar partidos en la Liga Superior del Balompié Nacional. De un momento a otro, la Federación de Fútbol de Nicaragua, la FEMIFUT, va a revelar estos nombres. Es un tema que ha estado divulgándose a través de redes sociales. La FEMIFUT dará a conocer los nombres de jugadores activos y jugadores retirados que han estado bajo proceso de investigación por comportamiento sospechoso e involucrados en tamaño de partido de la Liga de Primera, sobre todo en el último año. Esta red dirigida por exjugadores se ha estado pasando el control de la red de amañadores de generación en generación y vive reclutando futbolistas activos para poder acomodar resultados a conveniencia y otras alternativas de juego como cantidad de penales, los goles en el primero o segundo tiempo, los marcadores, para que de esta manera vencer con todas las ventajas a las diferentes líneas que se abren en todas las casas de apuestas ahí en Nicaragua, porque se apuesta para el fútbol nacional en todos sus niveles, en la Liga de Primera y en la Liga de Ascenso. Se sabe que a los jugadores que les ayudan a acomodar resultados de los partidos les pagan entre los 200 y 300 dólares y que si la línea está dejando bastantes ganancias, el pago puede llegar a unos mil dólares. Imaginan a alguien que le ofrezcan esta plata y que gane poco, pues entonces el asunto ambición y la necesidad pues los agarra y les ayuda a acomodar estos partidos. Tengo información que las alarmas empezaron a sonar desde la temporada recién pasada, en donde fueron evidentes partidos arreglados y amañados de los equipos de Matagalpa y de Cébaco, y ahí es precisamente donde están la mayoría de los jugadores involucrados. Es de dominio público los nombres de jugadores que precisamente pertenecen a estos dos equipos y son norteños, los de Matagalpa y Cébaco. La sanción que impondrá la Fennifoot cuenta con el aval de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, de la FIFA. Históricamente se ha metido a investigar el control de partidos, los amaños y el involucramiento con casas de apuestas. Una señal que se dio es que los jugadores implicados no han sido contratados por ningún equipo hasta el momento. Algunos les permitieron entrenar, pero no aparecen registrados ni contratados. Este programa ha recogido y verificado información de estos futbolistas que componían esta célula de corrupción que amañaba juegos en el fútbol nacional. Y se mencionan a estos jugadores. Luis Galeano, que fue importante jugador hasta de la selección de fútbol en la época de Henry Duarte y que fue miembro del equipo pinolero y de los máximos goleadores que hubo hace algún tiempo. Está también Álvaro Figueroa, Michael Montiel, Jonathan Gallo y Peter Alos. Ellos son los cinco jugadores activos. Los cinco están bajo proceso de investigación y desde ya sus respectivos equipos no los han inscrito. Y de esta manera, pues se sabe que de un momento a otro podrían recibir una sanción de manera oficial. Esta semana podría ser que la FENIFOOT decida revelar los nombres y hacerlo de manera oficial. Se asegura que la lista es extensa y que la red tiene al menos una década de estar amañando juegos y que la dirigencia del fútbol siempre ha estado enterada de todos estos acontecimientos, pero hasta ahora decidió echarle mano a la azúcar. Así que de un momento a otro se conocerán los nombres de los amañadores de partido en el fútbol nacional. Un tema espinoso, un tema de dominio de los aficionados y de todos los que tienen que ver con el fútbol ahí en Nicaragua, pero que hasta ahora se harán un nombre. Ya hubo en una ocasión un sancionado que fue Armando Collado, hubo involucrados en años, hace rato, en el 2009, jugadores de la selección de fútbol, pero que nunca recibieron una sanción oficial. Esperemos entonces la lista, la lista que dará a conocer estos nombres, que darán a conocer los de la Federación de Fútbol. Soy Miguel Mendoza, gracias. Ustedes compartan y también denle like y únanse a las redes sociales de Darío Medios Internacionales. El tema polémico que les quería tocar el día de hoy. Gracias.